Bienvenidos al capítulo número 4 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el tío Tech y el día de hoy vamos a continuar con las áreas para estructurar nuestras tablas dinámicas bien lo recomendable como digo que voy a decir en todos los vídeos es que tú descargues el archivo para que puedas practicar bien para las personas que llegan por primera vez nuevamente les indico que este es el capítulo 4 de un curso que estamos desarrollando de tablas dinámicas y dashboard lo más recomendable sería que sigas el hilo de todos los vídeos desde el inicio no es el link para que sepas el orden también lo vas a encontrar en la descripción de este mismo vídeo bien vamos a continuar nos habíamos quedado aquí en valores aquí en valores y ahora vamos a ver el tema o el área de filas para que me entiendan un poquito miren todo lo que arrastremos de acá los se podría decir los encabezados acá cuando arrastremos a filas se van a ir a la parte izquierda miren acá como lo estamos observando acá en esa demostración gráfica todo lo que dice fila y ahí lo vamos a tener ordenado ok con valores solamente si ponemos datos acá en valores vamos a tener un total general una suma general también recuerden que aquí podríamos cambiar en este caso es una suma si le damos un clic nos íbamos a cumplir configuración de campo de valor podríamos cambiar como queríamos resumir los datos no podría ser un recuento un promedio máximos mínimos producto etcétera ok pero por defecto cuando tú arrastras un campo acá valores te va a salir una suma del total general ok ahora si nosotros arrastramos cualquiera de estos campos estos encabezados de nuestras columnas ahora si nos va a detallar ok por ejemplo yo quisiera saber la suma total pero esta vez no general quisiera ver la suma total pero por producto a este producto le vamos a traer ahora si a fila lo arrastramos a fila y miren como mi tabla dinámica ya me hizo el cálculo ok tenemos en impresoras 500 soles laptops y tres tres mil quince laptops y cinco tenemos siete mil y así sucesivamente ok como puedes observar miren ahora lo tenemos acá a producto en filas y los productos están en una sola columna pero detallados en filas tal y como estamos observando acá ok miren tenemos acá las filas en una sola columna y los valores siempre van a estar en el centro ok en este capítulo solamente vamos a ver fila ahora si yo quisiera agregar por ejemplo tienda ok ahora lo que vamos a ver es qué productos se han vendido de acuerdo a cada tienda ok miren vamos a arrastrar tienda pero ojo miren ojo podemos ponerlo abajo miren lo vamos a poner abajo de producto acá en el área de filas lo ponemos abajo y miren que ahora por ejemplo la impresora se ha vendido en las tiendas a 100 soles en la tienda de 300 y en la tienda se 100 soles las laptop y 3 en la tienda se ha vendido 2015 y en la tienda ve mil soles si yo si yo a esta tienda les hubo miren a tienda le voy a subir acá arribita de producto lo subo y miren como ya me acaba de cambiar acá mi estructura de mi tabla dinámica si yo puedo acá mire puedo acá contraer y expander cuando está más eso quiere decir que puedes expandir le das un clic miren lo expandes le das un clic lo expandes lo expandes y lo expandes ahora cómo está dividida esta tabla dinámica o cómo está estructurada quiero que observen que ahora tengo por tienda miren por tiendas se vendió 10 mil 345 soles qué productos se vendieron por tienda tenemos impresoras tenemos la todos tenemos los 27 y a la derecha obviamente el importe vendido no lo mismo en tienda ve tenemos impresoras laptops laptops y 5 usb etcétera etcétera no y así sucesivamente por eso dicen que las tablas dinámicas son muy sencillas y muy fáciles de estructurarnos y cambiar la forma de cómo quieres resumir tus datos miren solamente si subo producto miren de una manera automática ya me cambio pero para mí lo más adecuado es que tienda esté en la parte de arriba ok para tenerlo por tienda y luego producto de repente quiero saber por vendedor miren de repente quiero saber por vendedor entonces a vendedor también le podemos arrastrar ok a vendedor le arrastramos miren le voy a poner en la parte superior a ver a ver no no está en la parte superior miren lo voy a subir uno más en la parte superior simplemente lo arrastran y ahora tengo vendedor tienda y producto eso quiere decir miren que carlos miren vamos a vamos a contraer vamos a contraer para que me entienda más ok miren ahora sí tengo tres jerarquías se podría decir no primero es el vendedor miren carlos vázquez el vendedor carlos vázquez en la tienda a vendió 1200 soles en la tienda ve 1100 en la tienda se 4000 y en la tienda de solamente 15 soles si yo quisiera saber esta información más detallada y quiero saber qué productos ha vendido en la tienda simplemente expando y miren acá acaba de vender una impresora laptop y pantalla aparte carlos vázquez vendió un total de 6 mil 315 y así sucesivamente fíjense que ahora está estructurado por vendedor por tienda y al final tenemos los productos ok y también ojo tenemos un total general ok siempre va a haber un total general así trabajan las filas si quisieras quitar por ejemplo viene solamente quiero vendedor y producto vamos a vamos a eliminar tienda un clic en el triangulito y le damos quitar campo producto un clic en el triangulito y quitar campo solamente nos quedamos con vendedor y miren que carlos vázquez vendió 6315 josé al manares 4380 juan carlos 1615 y así sucesivamente no es lo mismo podemos decir de las fechas miren acá tenemos un campo fecha pero este campo fecha lo vamos a profundizar más en otros vídeos pero haciendo una demostración más rápida miren a la fecha le vamos a bajar lo bajamos lo bajamos y lo traemos acá ok miren lo acabamos de traer en algunas oportunidades miren quiero que observen que se abre por años por trimestre y por fechas y lo vamos a dejar por años ok yo voy a eliminar trimestres miren un clic acá en trimestres y le doy en quitar ok de manera automática se me acaba de poner así le doy quitar campo y quiero que observes que ahora está por años y por meses para que no esté esos meses lo vamos a eliminar acá fechas solamente vamos a dejar años le damos un clic y le damos en quitar campo ahora solamente tenemos años y miren y según los años por ejemplo en el año 2018 carlos vázquez vendió 115 josé al manares 100 pedro noriega 4000 ok si quisieras por producto saber por ejemplo por año que productos se han vendido le damos en productos bajamos y miren acá lo tenemos producto y vendedor acá lo más recomendable sería quitar vendedor vamos a quitar vendedor para tenerlo más ordenado años y producto y miren en el año 2018 impresora se vendió 100 soles laptop se vendió 4000 y ahí lo tenemos ordenadito no y eso vendría a hacer las filas solamente el área filas miren no se olviden la estructura todo lo que lo que pongas o arrastre esas filas lo vas a ver en una sola columna a la izquierda y ojo ojo siempre va a ir de acuerdo a los valores no o sea te va a detallar ok lo que va a ser las filas con los valores es detallarnos en total general y acá lo le vamos a especificar qué quieres que te detalle los vendedores los productos las tiendas etcétera bien eso sería todo nos vamos a quedar hasta acá el siguiente vídeo va a ser columnas que también está muy interesante y si tienes alguna duda alguna pregunta puedes comentar este mismo tutorial para yo ayudar no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos en el próximo capítulo y